20, 20 izquierda de media, esta izquierda es de media, a izquierda de media a derecha 1, a izquierda de media a derecha 1, a derecha 1, a 50 derecha larga media, esta es derecha larga media, al fin izquierda larga media, al final izquierda larga media, 80, 80, el no se ve por derecha a fondo palos, por derecha a fondo, A izquierda de media, la izquierda es de media A derecha, uno largo, vamos que es más rápida esta Uno largo Subo izquierda a fondo, a fondo Veinte A fondo, veinte izquierda a fondo Esa a fondo y derecha de media Esa derecha es de media Izquierda larga, larga, al fin media Esta izquierda es larga, larga, al fin media Larga, larga, al fin media Veinte derecha a fondo, esa derecha es a fondo Y no se ve por izquierda a fondo No se ve por izquierda a fondo, a izquierda, larga, larga Uno, doble, dos tiempos Dos tiempos, perro Dos tiempos, vámonos acá Sale ciego por izquierda a fondo Y derecha de media La derecha esa que viene es de media La está haciendo La derecha de media Cincuenta más Derecha suave, a fondo Y izquierda de media menos Derecha suave, a fondo, izquierda de media Menos Cincuenta La derecha es uno La del tractor, vas a ver al otro lado Esta es uno Y hacemos izquierda de media Esta izquierda de media Y derecha uno La derecha que estás viendo ahí es uno Y sale izquierda a fondo Esta sale izquierda a fondo Todas Y cincuenta más Izquierda larga, al fin uno más Al fin uno más